Pago verde o greening, como ustedes quieran llamarlo. Detrás de estos términos se esconden una serie de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Prácticas que los agricultores deberán cumplir si no se quieren llevar sorpresas en las ayudas de la Política Agraria Común del año 2015. Pues sí, y para no llevarse sustos tendrán que tener cuidado con las decisiones que tomen en este momento. Ahora, cuando la planificación de la cementera ya está casi lista, queremos dejar claros los aspectos que buena parte de las explotaciones de la comunidad deberán llevar a cabo. Y es que eso de sembrar por sembrar, independientemente del qué o el cómo, debe dejar paso a una planificación hecha con cabeza. Dentro de unos minutos les contamos todo acerca del greening, pero además en Surcos hoy también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Las máquinas vendimiadoras cada vez están más presentes entre los viñedos castellanos y leoneses. Su precio supera los 150.000 euros. Dejan lista una hectárea en menos de una hora y media. Y gracias a cómo han evolucionado tecnológicamente, las uvas que recogen llegan a los lagares sin palos ni hojas. Vivir en un mundo globalizado es el culpable de que, pese a que la cosecha de cereal en Castilla y León haya sido escasa, su precio esté rozando valores muy bajos. Hoy explicamos lo que está ocurriendo y lo que puede pasar durante el otoño. La clave para que la agricultura sea rentable reside en lo que nuestro personaje de la semana conoce como las tres T's. Trabajo, trabajo y trabajo. Hoy hablamos con un agricultor que tiene claro que en este trabajo ni los horarios ni las deudas pueden ser compañeros del quehacer diario. Cumplir con lo que el pago verde o greening exige no es complicado, pero hay que tener claro cómo debe hacerse. Lo primero que todos los agricultores deberán tener en cuenta son los tres grandes bloques en los que se divide. Diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes e implantación de superficie de interés ecológico. Teniendo esto claro, lo siguiente será casi como hacer una regla de tres. Y es que dependiendo de la superficie de tierra de cultivo que tenga su explotación, deberá ajustarse a lo que en el greening se establece. Estén atentos porque a continuación y de una forma muy clara, les explicamos todos los aspectos que tienen que cumplir ya en la cementera que está a punto de comenzar. Mucho se ha hablado y se hablará de la política agraria común para el periodo 2015-2020. El grueso de la nueva PAC ya está establecido, ahora queda que se defina bien la letra pequeña del documento. En medio de todo este panorama, los agricultores deben tener en cuenta que en la campaña 2015 entrará en vigor el nuevo greening o pago verde. Para cumplir con los compromisos que se establecen dentro de él, los agricultores deben prestar atención a la planificación de siembras que hagan en sus explotaciones en los próximos días. Algo muy importante y en lo que no puede haber fallos. Por eso llama la atención la respuesta que los profesionales agrarios dan a la pregunta de ¿qué es el greening? Que no tengo ni idea de lo que es eso, del greening, todavía. Lo que sabemos, lo sabemos extraoficialmente, no sabemos oficialmente todavía nada. Yo no sé si han tirado globos onda y diciendo que van a hacer esto y esto, pero no sé exacto. Sí, bueno, estamos ahí y todavía no sabemos realmente el tema de los cultivos que nos van a ofrecer los cultivos que vamos a sembrar. Que todavía sí que está en ley, pero no sabemos cuándo nos lo van a decir realmente. Para empezar a eliminar dudas, lo primero que hay que dejar claro es que el greening es una ayuda que irá vinculada a las prácticas beneficiosas para el medio ambiente. Se incorporó en la última reforma de la PAC y se llevará a cabo a partir del año 2015. Por eso, es importante que el agricultor tenga claro cómo debe planificar las siembras que comenzarán en las próximas semanas. Y es que los cultivos que siembren ahora serán los que tendrán que declarar en las solicitudes PAC del 2015. Lo primero que el agricultor deberá tener en cuenta para cumplir con las exigencias impuestas en el pago verde se divide en tres grandes bloques. 1. La diversificación de cultivos 2. El mantenimiento de pastos permanentes 3. La implantación de superficie de interés ecológico En lo que ataña a la diversificación de cultivos, habrá que estar atento a las características de la explotación. Y es que, si la superficie de tierra de cultivo es de menos de 10 hectáreas, quedarán exentos de cumplir con lo que se establece en el greening. Si la explotación tiene entre 10 y 30 hectáreas, tendrá que haber dos cultivos distintos. El cultivo principal no podrá superar el 75% de la superficie total de la explotación, con lo que si un agricultor tiene 20 hectáreas, el cultivo principal no podrá llegar a las 15 hectáreas. Y por último, si la explotación tiene más de 30 hectáreas, tendrá que haber tres cultivos distintos, teniendo en cuenta que el cultivo principal no podrá superar el 75% de la superficie total y que los dos cultivos mayoritarios no podrán superar el 95% de la superficie de tierra de cultivo total. Unos datos que los agricultores tienen que tener en cuenta, y es que o los cumplen cuando comiencen con las siembras o después serán penalizados. Es necesario señalar que no todos los agricultores tendrán que cumplir con estas normas. Ahora bien, ¿qué profesionales están exentos? Los agricultores ecológicos, todas las explotaciones ecológicas que estén dadas de alta y certificadas por algún organismo de control, están exentas de cumplir todo y van a cobrar toda la parte del greening. Después están las explotaciones que tienen superficies de cultivos permanentes, como por ejemplo son el olivar, viñedo, cítricos, frutales. Y está una tercera parte que lleva muchísimos agricultores en Castilla y León, que son los agricultores que están dentro del régimen de pequeños agricultores. Es decir, agricultores que cobran menos de 1.250 euros por solicitud y año de PAC. De los tres grandes bloques en los que se divide el pago verde, hay uno que hace referencia a la implantación de superficie de interés ecológico. Aquí todas las explotaciones que tengan más de 15 hectáreas tendrán que cumplir con al menos un 5% de la superficie dentro de las características que el conocido como interés ecológico fija. Una de ellas, el barbecho, otra de ellas son cultivos fijadores de nitrógeno, otra son cultivos dedicados a superficie forestal y por último las superficies dedicadas a la agrosilvicultura. Dentro de esas cuatro, tres tienen un coeficiente de 1, por lo tanto una hectárea admisible es igual a una hectárea de cultivo de superficie de interés ecológico, que son las tierras de barbecho, las superficies forestales y las superficies de agrosilvicultura. Y las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno tienen un coeficiente de 0,7, por lo tanto para generar una hectárea admisible de superficie de interés ecológico tenemos que tener 1,43 hectáreas de superficie admisible útil y real. Con el greening se pretende que la agricultura sea más sostenible, con lo que se quiere disminuir las prácticas abusivas con el medio ambiente. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar abonos químicos o herbicidas. Su uso se podrá seguir haciendo. Lo que el agricultor deberá controlar es la dosis que emplea y es que ahora habrá que aplicar únicamente lo que el cultivo necesita. Al mismo tiempo y dentro del bloque que ataña el interés ecológico, se presta atención a todos esos cultivos que fijan nitrógeno. Los cultivos fijadores de nitrógeno tienen que ser exclusivamente y sembrados con semilla fijadora de nitrógeno. Es decir, muchas veces para la beza utilizamos un tutor, como puede ser un cereal, lo asociamos, podemos asociar la beza con la avena y lo sembramos. Esa asociación no va a servir para cubrir una zona de superficie de interés ecológico. Aquí hay que señalar que cuando se implante un cultivo fijador de nitrógeno, será obligatorio que la campaña posterior se siembre detrás de él un cultivo que necesite nitrógeno, con lo que si se pone barbecho no se cumplirá la norma y el agricultor tendrá problemas. Con el greening lo que se pretende es que no se siembre por sembrar. Ahora el agricultor deberá tener muy bien planificado el plan de siembra de su explotación y cumplir las normas que en el greening se establecen. Y es que, de lo contrario, los problemas que en las inspecciones que se realicen tendrán serán importantes. Esta semana, la actualidad de la semana, nos lleva hasta el Reino Unido, exactamente a su capital, a Londres. Ha viajado el corazón amarillo. Con todo lo que haya ocurrido, damos paso a la sección de actualidad. El Chopo. Árbol del siglo XXI. Garnica Playbook. Dan 300 cubiertos al día y esta semana, Tierra de Sabor es la estrella de la carta. Unas lentejas, una tabla de quesos embutidos, luego tenemos también los patés de lechazo que se elaboran en Palencia, tenemos también en la carta tema de carrilleras, por supuesto, lo más importante que para nosotros es lo que es el tema del cochinillo y el lechazo. Lo que pretendemos es que con este contacto, con este trabajo, lo que se desarrolle sea una relación comercial más amplia. Cefina, queso, jamón, hongos, vino, se promocionan 84 productos de 15 empresas. Tenemos que sacar nuestros productos. Hay un mercado muy importante fuera de España, que buscan calidad. Desde el 2009 las exportaciones han crecido un 35% en Castilla y León y hemos llegado en el último año a casi 1.500 millones de euros de facturación. Y Reino Unido es el cuarto mercado al que van esas exportaciones. Es un mercado que está creciendo con nuevas cocinas, nuevos productos que quieren, digamos, modernizarse un poquito y ahí estamos un poco buscando nuestro hueco. Una oportunidad tanto para los que salen por primera vez. La cefina fuera de León ya es poco conocida, pues imagínate fuera de España, es muy difícil. Como para los vinos, ya con nombre. Calidad con precio, pues al final tenemos que tirar a países y ciudades donde la economía es un poco más alta. Después de Londres, los próximos destinos de promoción de tierra de sabor serán Israel y México. A mitad de campaña el sello de calidad del pimiento asado del Bierzo se felicitaría si finalizada la misma llegan a los 100.000 kilos procesados. Supondría más de un 50% respecto al año pasado, después de dos años muy malos para este singular producto. Ciertamente las industrias necesitamos procesar pimiento porque necesitamos pimiento del Bierzo. Con la poca cosecha que hemos tenido el año pasado y el anterior, pues ahora mismo los stocks son mínimos. Aunque hagamos las cosas bien o intentemos hacerlas bien o muy bien, el pimiento es un producto con mucha tradición. Pero dependemos, iba a decir al 50%, pues al 80% del tiempo. Ocho industrias que transforman el pimiento que cultivan 25 productores en 3 hectáreas, 4 más que en 2013, ponen en el mercado un pimiento que no puede competir en precio con el que llega de China, Chile o Perú. Bueno, pues viene a unos precios que no podemos competir en cuanto a precio y no podemos competir. Sí, tenemos una ventaja que es la calidad y sobre todo el sabor que tiene el pimiento del Bierzo. La mejor noticia para el pimiento asado del Bierzo es el descenso del fraude y el menor intrusismo de particulares que ponen sin condición alguna pimiento asado del Bierzo en el mercado. Con el otoño a la vuelta de la esquina, la chaqueta se convierte en nuestra compañera de viaje. Pero lo cierto es que lo ha sido también durante gran parte del verano, porque este ha sido el más frío en los últimos seis años. Julio fue un mes en el que las temperaturas medias sí fue cuatro décimas por debajo de sus valores normales. Esto es uno de los motivos que también han hecho que la sensación esta que tiene la ciudadanía de que no ha habido verano. Para muchos, el verano ha sido... Anómalo. 19 grados de media se han registrado en la comunidad durante junio, julio y agosto. Solo ha habido cuatro días de calor. Casi exactamente los días de auténtico calor, según la Agencia Estatal de Meteorología, han sido tres. El día 16 de julio fue el día más cálido del verano y la temperatura más alta registrada en Casi de León han sido 39,1 grados centígrados en Miranda de Ebro. Ha sido también un verano seco. 55 litros por metro cuadrado han caído de media. Soria ha sido la provincia donde más ha llovido. Y si miramos ya hacia el otoño, dicen los expertos, que será normal. Y normal quiere decir... Tormentas, chubascos y localmente puede haber algún fenómeno adverso. Ellas han sido otras de las protagonistas. En lo que va de años se han registrado en la comunidad más de 40.000 descargas eléctricas. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Durante los últimos siete días en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, la tendencia de los cereales ha sido a la baja. Comenzando en la lonja de León, comprobamos cómo solo el maíz mantiene el valor de hace siete días. En la lonja de Zamora, la estabilidad protagoniza lo que ocurre en el precio de la cebada y en el del maíz. Mientras que en Salamanca, destaca lo que ocurre con la cebada, que rompe la tendencia y aumenta ligeramente su valor. Siguiendo en las lonjas de León, Zamora y Salamanca y fijándonos en lo que ocurre en el precio del centeno y de la avena, comprobamos cómo la estabilidad en el valor al que cotizan estos dos productos es la protagonista. En Precios Ganaderos y fijándonos en la lonja leonesa, comprobamos cómo la estabilidad vuelve a ser la nota característica tanto en el precio del litro de la leche de vaca como en el del extracto quesero de la de oveja y cabra. En Precios Ganaderos y en la lonja charra, comprobamos cómo el precio del lechón selecto normal desciende hasta los 45 euros la unidad. El precio del kilo del porcino blanco normal desciende también hasta 1 euro con 26 céntimos y el lechazo hasta 11 kilos repite el valor de la semana pasada y continúa cotizando a 5 euros con 20 céntimos. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. Son muchos los agricultores que no entienden lo que está ocurriendo este año en el precio del cereal. Aquí en Castilla y León la cosecha fue escasa y la lógica dice que cuanto menos haya, a más precio debe cotizar. Sin embargo, el vivir en un mercado globalizado hace que lo que pase en nuestra comunidad importe muy poco a la hora de fijar el precio. Por eso hoy queremos saber cómo se han y se están desarrollando las cosechas de cereal en el resto del mundo. Presten atención. Con el cereal de la última cosecha bien guardado en las naves, los agricultores escuchan las noticias que llegan sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Unas noticias que lejos de sembrar optimismo consiguen todo lo contrario. A nivel mundial la cosecha ha sido excepcional y las producciones ya han sido calificadas como las mejores de la última década. Una situación que está provocando que el precio del cereal esté descendiendo. Y es que hoy el agricultor castellano y leones tiene que tener en cuenta que el vivir en un mercado globalizado hace que los precios no se ajusten a la situación que se vive en su entorno más próximo. Con una cosecha de 19 millones de toneladas vamos a tener que importar 10 millones de toneladas de fuera. Por tanto, en función de la disponibilidad de la cereal que pueda venir a nuestros puertos valdrán nuestros cereales. Ahora mismo la disponibilidad, como he dicho antes, es impresionante, es muy alta y eso quiere decir que el maíz francés, por ejemplo, te puede estar cotizando a 133 euros toneladas, origen Francia, que con los gastos de mayoraciones más los gastos de transporte, quiere decir que durante todo el Valle del Ebro hay maíz francés disponible por debajo de 160 euros toneladas hasta diciembre y 162 hasta el mes de junio del año que viene. Hoy la situación está así y el cereal nuestro no puede valer más que lo que valga traerlo desde el puerto hasta aquí. En el mercado cerealístico la realidad no siempre se ajusta ni a lo que el agricultor quiere ni tampoco al contexto en el que se desarrollan los acontecimientos. Todos hemos pensado que Ucrania, hay que recordar que es el segundo país exportador de maíz del mundo y el quinto o sexto según el año de trigo y creíamos que este conflicto iba a influir en los comercios y en las actividades comerciales con el cereal de Ucrania, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente hay un conflicto que lo vemos en la tele, pero la realidad es que todo sigue igual y que Ucrania sigue vendiendo igual. La cosecha es espectacular y por tanto dependemos un poco de la disponibilidad de los puertos, que es altísima. Lo que ocurra en los precios lo marcará la oferta y la demanda que haya para los próximos meses. En estos momentos, cuando la oferta supera la demanda, la lógica dice que los precios se mantendrán bajos. Al agricultor de Castilla y León lo único que se le puede decir es que tenga paciencia y se adapte a las normas por las que se rige este mercado. Castilla y León es una provincia que ha tenido un 30% menos de cosecha el año pasado, aunque el año pasado fue excepcional. En cebada mismo ha habido un 40% menos de cosecha, pero eso no es señal, esto demuestra cómo está el mundo de globalización y mucho menos quiere decir eso que la cebada o el trigo o el maíz va a valer más dinero. Insisto, el comprador tiene todas las opciones comerciales que quiere en el puerto o en otras regiones de España o donde sea y al final es un tema de decidir cuándo se vende o cuándo no se vende. Para explicar al agricultor de la comunidad todo lo que está ocurriendo en estos momentos, el grupo AN, la mayor cooperativa cerealística de España, celebró en Valladolid hace unos días una jornada en la que se pusieron sobre la mesa todos esos asuntos que hoy preocupan al agricultor. Para AN, la importancia que tiene Castilla y León es fundamental. Buena parte de ese 1.200.000 toneladas de cereal que comercializamos al año producen los socios de esta tierra de Castilla y León, yo diría que el granero de España. Esto nos permite además en Castilla y León tener una buena logística, una buena red de almacenes para ir a nuestros clientes con ese cereal. Con mucha incertidumbre los agricultores se preparan para iniciar una sementera que se realizará estando muy pendiente de los vaivenes que se vivan en el mercado cerealístico. Gracias a ellas, las vendimias se realizan con más rapidez. Esta es la característica que hace que muchas bodegas se decanten por utilizar máquinas vendimiadoras. A continuación, vamos a ver la evolución que han tenido en los últimos años, su precio y cuál es la forma que tienen de trabajar. Pese a las lluvias caídas durante la última semana, la vendimia en Castilla y León avanza a muy buen ritmo. Hoy, cuando en todas las denominaciones de origen se ha dado por inaugurado este periodo, es el turno de que muchas bodegas decidan realizar la vendimia a mano o, por el contrario, hacerlo mediante máquinas. Si hace unos años no eran muchas las máquinas vendimiadoras que asomaban sobre los viñedos, hoy raro es no escucharlas mientras se afanan por recoger las uvas de una forma rápida y exhaustiva. El que estén cada vez más presentes es debido a la evolución tecnológica y a la escasez de mano de obra que se presta a realizar la vendimia a mano. A esto hay que añadir que hoy son muchas las bodegas que muestran pocas reticencias a su uso. Las máquinas ahora ya las estamos comprando, todas vienen con despalilladora, es decir, ya prácticamente la uva solo trae uva y mosto, ya no trae ni raspón, ni palos, ni hoja, entonces se están perfeccionando mucho la vendimia. No es como al principio que traía mucho palo, mucha hoja, no venía la uva limpia, bueno, entonces a la hora de en bodegas a muchos enólogos no les gustaba ese tipo de vendimia. Miguel es el gerente de la empresa de servicios agrícolas de Almadel, una empresa centrada en el sector vitivinícola que tiene en propiedad 20 máquinas vendimiadoras que están presentes en cualquier punto de la comunidad. El precio de cada una de estas máquinas se sitúa entre los 160.000 o 180.000 euros, si su fin solo es el viñedo, o cerca de 300.000 si además de emplearse en el viñedo, también puede servir para el olivar. Es una máquina autopropulsada y, bueno, pues es una máquina para un solo operador, lleva un sistema de sacudida, que son bastones, que según va sacudiendo la uva, cae en unas cintas o en unos canjilones, que lo que hace es que la cinta o el mismo canjilón, según sea Grewar o New Holland, hace que la uva suba a las tolvas. Al caer en la despalilladora antes que en la tolva, se quita el raspón y luego ya va cayendo la uva toda a la tolva y luego cuando se llena la tolva, pues ya vuelcas en la bañera o en el remolque y lo traes a la bodega. Con estas máquinas, las bodegas pueden ver vendimeada una hectárea en poco más de una hora, algo que hace posible que en una jornada se puedan vendimear cerca de 10 hectáreas. Para las bodegas, el coste de vendimear a máquina se ajusta a los siguientes parámetros. Normalmente se cobra por hectárea. Según la uva, pues si tienes más uva, el coste es menor. Si tienes menos uva, el coste es mayor. Tú cobras por hectárea, ¿no? Entonces cobras 250 euros la hectárea. Si el agricultor coge 12.000 kilos, el coste es menor por kilo de uva que si coge 6.000. Para las bodegas, la decisión de vendimear a mano o a máquina irá en función de muchos factores. Lo que sí está claro es que cada vez son más los que se decantan por emplear máquinas para realizar esta importante labor. Soy José Ignacio Ponce de la García y llevo, te voy a decir, desde que me salieron los dientes. Desde hace 55 años, puedo decir. Este siempre ha estado mal. Y nunca ha tenido crisis, porque la tenemos continuada. El agricultor es el hombre más fiel que hay dentro de lo que hay por el mundo. Porque, sobre todo los que tenemos cierta edad, es capaz de no comer, pero paga. Y ahora no paga nadie. Como diga que no paga, no paga nadie. En la agricultura no hay que ser muy listo. Teniendo el triple T, ya tienes casi el 90% ganado. O sea, trabajo, trabajo y trabajo. Con eso ya no hay que ser demasiado listo. Eso ya luego la tierra es la más agradecida. Todo lo que te das te lo devuelve. Tienen que aprender de los mayores. Los mayores saben mucho más porque no sabe el zorro más por zorro, sino por viejo. Eso en principio. Y que no se crea que todo el monte es orégano. Y que nadie da nada. Y sigo diciendo que trabajando, trabajando y trabajando. En la agricultura no puedes de hacer ocho horas. No me vale a mí, todos los días ocho horas. No me vale. Porque la agricultura no sabe de domingos, de fiestas, de noches y tal. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Sea domingo, sea jueves o sea fiesta. Decir, mira, yo vengo todos los días ocho horas. No, prefiero que te estés en casa. Pero si mañana hay que hacer quince, hazme quince. Y eso a los jóvenes les cuesta un poco. El asimilar eso. Haciendo todo lo que he dicho, es fácil de que la gente viva muy bien del campo. Porque es un trabajo cómodo. Vas cuando quieres, nadie te manda. ¿No? Y eso también hay que valorarlo. Bueno, pues con todas estas recomendaciones, nos despedimos hasta la próxima semana. Antes les recuerdo que Surcos está en Facebook y también en Twitter. Y que ahí, en las redes sociales, podrán estar en contacto permanente con el programa. Con esto nos despedimos. Les esperamos el próximo viernes a las nueve y media de la noche. Aquí, con toda la información agraria que la semana nos depare. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.